¡Bum! ¡Gilgarse, maravilloso campeón! ¡Bienvenidos a otro video, blog, bebesillos de luz! ¡Ay, perros! Quiero mostrarles el testimonio en voz propia de Giovanni, este cabrón de los United States of America que llevó a un 7% de grasa corporal. ¿Tú tienes idea, güey? ¿Cuántas personas que emprenden una transformación llegan al 7% de grasa corporal? Realmente pocas, güey. Te voy a decir que se necesita. Se necesitan dos cosas. Un huevo y otro huevo. Un par de huevos. Esto es lo único que se necesita, güey. Además de estar en CDC, por supuesto. Y es que si tú eres una de esas personas que dice güey, para llegar a niveles corporales tan bajos realmente necesito estar tragando brócoli en todo momento, estar tragando pescado, estar tragando pechuga de pollo. Cabrón, no es así, güey. Esta es la prueba fehaciente de que cuerpos de campeones y la dieta flexible juntos puedan hacer un trabajo extraordinario, güey. La mezcla y la convergencia de la alimentación que vaya de acuerdo a tus objetivos y un esquema de progresión en tu entrenamiento que vaya de acuerdo al objetivo que quieres te va a dar por resultado un resultado mamalón, un resultado chingón. Y por favor no seas el tipo de personas que dices, es que eso no funciona conmigo, güey. Es que yo, conmigo no funciona esta dieta, conmigo no, no, no. Trabajamos bajo las mismas putas leyes que todos los demás, güey. Que tu vecino. Si a tu vecino le funciona, a ti también, güey. Esa es la prueba más reciente de que cuerpos de campeones, de verdad, güey, te puede llevar al perro nivel de tus sueños. Tato tiene más perros cuadros que cualquier museo de tu ciudad, te lo aseguro, perros. Sin más preámbulo, Giovanni Monstruo, muéstranos. Hola, mi nombre es Giovanni Chávez. Tengo 30 años y mi experiencia con un cuerpo de campeones fue sumamente grata. Fue increíblemente sorprendente. Por la cuestión en que no esperaba yo obtener los cambios que obtuve. Estaba perdido en el camino, como muchos de ustedes. Lo más difícil en el proceso, realmente no es difícil. Son terrenos que para uno son desconocidos cuando no sabes de nutrición. Se restringen alimentos, absolutamente ninguno. Al contrario, puedes comer de todo, obviamente con medida. Y rutinas difíciles, el programa adapta la rutina a tu forma de entrenar. Se requieren esfuerzo, pero en sí no son rutinas complicadas, difíciles, nada para el otro mundo. Mi cuerpo cambió de tener un 14-15% de grasa corporal a tener un 7%. Y empezando a definirme, marcándome y a gustarme lo que veía en el espejo. ¿Por qué recomendaría el cuerpo de campeones? Es porque es un programa en el que aparte de asesorarte y de darte las rutinas apropiadas que se adoptan a tu vida. Y el no existir restricción de alimentos es lo que lo hace más sostenible. Mi consejo para la gente es que no lo piensen, que inviertan un poquito. Van a ver los resultados 100% garantizados. Eso, amigos, vale la pena. No tiene precio. Recomendado 100%. Muchas personas que comienzan con un 15% de grasa corporal, lo primero que quieren hacer es construir. Y yo siempre les he dicho, no, comienza a construir hasta que llegues a un punto de partida, güey, que sea mucho más bajo en grasa corporal. Porque entonces tu camino de construcción puede ser mucho más largo. Y si tu camino de construcción es mucho más largo, tienes mucho más espacio para crecer muscularmente hablando. No es lo mismo comenzar una construcción con un 7% de grasa corporal que comenzar una construcción con un 15% de grasa muscular, corporal. ¿Por qué? Porque vas a terminar como pinche porky y nadie quiere eso, güey. Queremos construir músculo, no queremos construir grasa, güey. Entonces, Giovanni, eres un perro crack. Y a ti, cabrón, a ti te digo una cosa que me estás viendo. No tienes que sufrir para llevar tu cuerpo a un gran nivel, güey. No tienes que sufrir, güey. Quítate esas ideas de verdad obsoletas de la cabeza, güey. Bienvenidos, bienvenidos a la Escuela de Cuerpos de Campeones, güey. Donde hacemos que las personas se sientan como nunca antes se sintieron. Con la seguridad que nunca antes tuvieron, güey. Comiendo lo que nunca antes comieron, güey. Para tener un físico así, cabrón. Para que un plan sea exitoso, tienes que comer lo que a ti te guste, güey. No lo que te impongan. Si te sientes a dieta, ya perdiste, güey. ¡Bebes! Ya lo sabes que si quieres, estoy personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel, te invito a que me envíes un correo a info.cuerposdecampeones.com o bien que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Quédate dentro de tu correo para llevar a tu cuerpo al absoluto nivel de tus sueños. ¡Bum! ¡Bebé! Te voy a llevar al nivel de tus sueños. Si no llevamos tu cuerpo al nivel de tus sueños, nos veremos obligados a tener que llevar a tus sueños al nivel de tu cuerpo. Y eso, seguramente, da pena. Llevemos a tu cuerpo al nivel de tus sueños, cabrón. ¡Bum! ¿Y tú? ¿Eres del montón o eres un campeón? Gil Garza para cuerpos de campeones. Like, wait, baby. Posata, ¿ya vieron que traigo camisa?